Una vez más Un sentido muerto más mal en tarde que ayer Es que si duermi otro pie, yo te muero Cuando estoy llenando mi piel Un día esquivando el veneno Una vez más ¿Para qué reinventar a la verdad? ¿Para qué tantas áreas traerán? ¿Para qué suplicar por tonteras? Ya no hay nada que vaya al dolor ¿Para qué la mulia se sufrirá? Siempre con este buen perdedor Una vez que me encuentres al perdido La batalla, la guerra, la dió Un esquivando a los anzuelos Nunca asumiste que en el cielo Brilla un mar de polo Estrellas árabes Y corazón sacando cometido en el infierno Cuatro Con esta cura al ser No lo ven En este truco nos cantamos para de cuatro Jugamos ya No lo ven Ven En este truco nos cantamos Que la vida nuestra pesa Todas las hermosas Estrellas árabes Y en este truco nos cantamos En este truco nos cantamos ¡Ven! ¡Ven! No! No! No!